Un agroecólogo campesino que le llamo yo, y va a compartir nuestra experiencia y nos va a enseñar cosas súper interesantes esta mañana. Bueno, tengan buenos días, mi nombre es Valmón Elegíbal, vengo de Los Cepesontes, con mucho orgullo, vivo en una comunidad igual que ustedes. Comenzando, pues yo he trabajado mucho en esto, ya tengo varios días de venir luchando con agricultura orgánica, les digo, no es fácil, y yo lo felicito porque aquí ustedes están. Ya como decía el compañero, ya dimos un paso, ya estamos un paso, solo falta seguir, seguir el camino que no es fácil, porque miren, seguir eso de agricultura orgánica y trabajar con tanto chilate, como dice el ingeniero, no es fácil, porque ir lidiando con insectos, que llega otro, que ir modificando. Yo les voy a hablar ahora de estos seis productos que tengo, este producto lo voy a dejar de último, porque este es uno que voy modificando. Bueno, vamos a empezar con este, este es el suero de vaca, podemos utilizar suero o leche, a mi gente me hace más barato utilizar suero, porque la botella de leche allá por mi zona anda como en 50 centavos de dólares, entonces 50 centavos de dólares ya es caído. Entonces yo utilizo, incluso la que hace queso, yo digo, regálenme el suero, me lo regala. Miren, este es bueno para la virosis, es excelente, incluso el licenciado lo probamos, incluso el me dice, mira, échame la mano, y esto va. Entonces, miren, esto disminuyó la virosis, es bien interesante. ¿Por qué? Porque este mantiene una que se llama lactosa, y si utilizo la leche, no tiene lactosa, porque no está desarrollada. Esto ya es como, digamos, como una descomposición. Entonces, de esto, la dosis para bomba es dos litros por bombada. Y lo voy a aplicar cada ocho días. Si gustan, se los paso por aquí, los regresan por acá, si gustan, para que lo vayan viendo. Incluso lo pueden destapar, no hay problema. Tomate. ¿Cómo se pasa? Una... ¿Qué es virosis? Esto siempre se da en las plantas. Miren, la virosis se da más, más se da en el tomate. El tomate este, a pequeña, a temprana edad, se desarrolla la virosis y es un machicharramiento, así, miren. Lo que ustedes le llaman al polonchamiento. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Qué es la pregunta? Eso es, pero yo, oigo, yo. Eso no es como decir, pero ¿qué? Yo, polonchamiento, por lo cual, ¿cuánto tiempo? Cada ocho días. Entonces, miren, esto es solo el muy suelo, pero con agua. Mezclamos el muy suelo con agua. Entonces, dos litros, oigan, dos litros por bombada. ¿Qué tiene? ¿Siete talones? ¿Para qué tiene la bombada? Sí, siete litros. De siete litros. Bueno, entonces, eso lo vamos a aplicar cada ocho días. Ajá, le puedo preguntar más. Ajá. Diga, pero... ¿Qué tiempo tiene eso de fermentado o después de sacado de... Que ya lo iban a ajustar? ¿Cuánto tiempo tiene? Mire, este tiene cuatro días. Cuatro días. Incluso lo podemos utilizar. Yo he hecho esa prueba que hice el compañero. Lo he utilizado recién sacado. Pero, o sea, me da un resultado, pero no es igual como que lo deje cuatro días arriba. ¿Por qué? Porque es como esta como la recomposición de la lactosa que les decía. Es más efectivo de los cuatro días. Sí, es más efectivo de los cuatro días. ¿Hasta luego? ¿A dónde es permanente? Al permanente. El permanente estrellado no se decompone. El problema sería que el suero ese lo ponen aquí, lo puse en la franca, le damos el cristón. Ese es el problema porque ya entró, digamos, a una descomposición y el fuego le quita los nutrientes que tiene. Se le echa dos litros de suero por bombada. Sí, por bombada. Eso es. Tiene que ir crudo. Sí, tiene que ir crudo, menos cocido. Vea, no se han ido a hacer una observación. Y antes de todo, pido disculpas. ¿Por qué? Por la observación que voy a hacer. No. Eso se trata. Vaya en serio. Yo considero que los profesores, en mi punto de vista personal, cometen errores. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando un bachillerato, yo estudié bachillerato. Cuando estudiaba matemática. Y inglés decía el profesor. Esta materia es difícil, es chuposa, es aquí y allá. Y eso incluye psicológicamente en el alumno. Así es. Entonces, yo como profesor, no tengo que decir las cosas. Yo como profesor, lo que me puedo decir es, todo se puede. Depende de donde usted enfoque su mente, usted tiene un gran potencial y usted puede hacer lo que le dé la gana en su área. Entonces, y eso incluye psicológicamente en el alumno cuando uno abre esas cosas delante del grupo. Yo no sé por qué es, quizás en el sistema, por saber qué era, pero bastante profesores, yo siento que caben en ese error. Compañeros, todo se puede, no hay cosas difíciles en ese problema. O sea, todos, cada uno tenemos un potencial que depende de donde lo enfoquemos, ahí se va a desarrollar. Hace poquito hablamos de los políticos, se enfocaron en hacer movilas, ellos son técnicos en eso, que me quita en el roncillo, sí, sí, y que sale el pantalón a la gente. ¿Ya? ¿Qué me queda? Yo deje, espero disculpas, por si acaso, pero... No, está bien. ¿Ya? Eso le está. Todo se puede, todo se puede. Las cosas que tiene en el planeta, aquí, a ver, depende de lo que usted quiera hacer, ingresos, matemáticas, ni nada, ¿qué tal? ¿Por qué? Enlojado, está, está bueno. Miren, solo explicar una cosa, en los cultivos llega una mosquita, que le llaman placa, para eso es esto. Y también llega otra cosa que da esta misma enfermedad, que ustedes le llaman pulgoses, para eso es esto. Estos dos insectos visitan y como uno sabe que van a llegar, con esto los mantiene a rayas. Y al finudo ya vamos a investigar. Espera, no te emociones, que vamos por parque, démosle, pasémoslo. Se puede aplicar todo, frijol, frijol, todo, frijol, pepino, rafa, todo. Miren esta, esta yo la utilizo, es un fungicida, para hongo. Fíjense yo lo que hago, hago la postura, hago la postura para sembrar tomate, mochila, y aplico de eso, hacia la tierra. Lo estoy, lo estoy utilizando, un litro por bombada, revuelto con agua. ¿Para el hongo? Sí, para el hongo. Miren, entonces a mí, les digo, yo vengo a hablarles, no, incluso les di al ingeniero, no, no, cosa que no he probado, pues yo ya lo probé incluso. Yo vendo de esto, miren, yo en mi zona vendo, incluso miren, yo una de estas las doy a dos coras. Pero les digo primero, si tienen posibilidad de pagar dos coras, a dos coras. Y si no, pues, les digo incluso, y les doy un manejo, pues, como va a aplicar y todo eso, llevo una bojita extra, entonces, es bien importante. Este es, es patina. Era un mozotillo que se queda pegado y entonces lo aplico, miren, yo lo aplico antes de sembrar, a la tierra. Hago la postura, o sea, que hago, digamos, así, hablando. Este es patina. Entonces hago el hoyo, digamos, y luego, y luego deposito un litro de esto, un litro, un litro por bombada y le voy echando. Fumilado. Sí. Agobilla abierta en cada hoyo. Entonces, miren, un litro por bombada. Entonces, esto es excelente. Incluso también utilizo, como digamos, como repelente. Sí. Muele. Muele. Esto es la raíz. Es raíz. Para hacerlo incluso son dos libras de raíz. Machacado. Miren, para eso, para hacerlo, les digo que uno llora. Si no lloramos con la espota, ahí me toca llorar. Ajá. Porque es bien fuerte. Entonces, lo machaco. Y lo muerde. No, solo machacado. Es que no podía morir porque lo dejó en árbol. Y lo dejó en árbol. Entonces, el tiempo. Lo dejó cuatro días. Incluso se puede hacer hervidos, pero el problema es que el hervidos se le van nutriendo porque ya enresa temperatura y todo. Y piense que mencionarle algo. Yo descubrí algo que yo lo hacía y no le echaba nada. Incluso se me descomponía al mes. Y esto ya echaba puro 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 de gente. Entonces, le decía, ¿y qué puedo hacer? ¿Se hace como infusión? No. No. Se deja. ¿En reposo y en agua? En reposo y en agua. Ah. Entonces, miren, le decía. Se me descomponía. Entonces, decía, ¿y qué puedo hacer? Y buscando ahí la alternativa. Y yo observé que un foliar que hago en el fruto, no me importa. Al echar melaza o miel de purga, no se me descomponía. Y bueno, dije, entonces, vengo y le voy a aplicar melaza y el resto o miel de purga. Entonces, me hizo una idea. Miren, y hasta ahorita el resultado, así bueno, porque incluso esto me tardan hasta tres o cuatro meses. Y uno se descompone. Lo que hago, lo mantengo sellado en un sitio que no quede sol. Sería como el preservante de la melaza. ¿Qué cantidad de melaza? Miren, depende de la cantidad que usted va a hacer. Si usted va a hacer una cubetada de esto, puede aplicar 25cc hasta 50cc. La idea es que miren el color. ¿Va a pasar este? Pregunto. Pregunto acerca de la espacina. Ajá. ¿No ha tenido un problema con la semilla después de aplicar esto? Para que germine. No, es que miren, yo lo utilizo, sería, no sería semilla. Incluso también lo utilizo para semillas, sería para la plántula. Incluso yo hago una plántula en vivero y la llevo. Incluso para semillas no hay problema porque usted lo está colocando ocho días antes. Ah. Claro, porque si lo colocaríamos ya hoy y ella y lo vuelve, tiene problemas. Sí, sí, ya. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? El resultado es igual usando la hoja. Sí. Es igual usando la hoja. La hoja picadita. Ahora bien, le doy una segunda ventaja. ¿Verdad? Porque uno corta la hoja y deja allí el tallo. ¿Verdad? Mañana viene otra vez. ¿Se fascina? ¿Verdad? Y con la cuestión del mal olor, precisamente al insecto es lo que no le gusta. Ese mal olor, que parece un puseco viejo, eso es lo que no le gusta. Entonces yo, además de ese detalle y cómo lo usas, yo lo uso y lo he enseñado como repelente. ¿Verdad? Y con la semilla, para explorar la semilla de siembra inmediatamente. ¿Verdad? Pero solo humedecida también. Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, que se lo come el pájaro. Solo medio humedecido. ¿Verdad? Porque uno va aceptando. Porque si lo vemos para el día siguiente, entonces tiene que apodrirme. Pero la semilla que uno va aceptando y se humedece como esto, y es un repelente buenísimo como están los pajaritos. Todos los comen. La bombilla, todos los comen. No, no. No, no. El vido no. No, no. El vido no. No, no. No pierde. No, no. No hay leña en eso. Entonces, antes de seguir adelante, por ahí va el suero. Quiero comentar, si rico huele, el suero, el efecto del suero en la planta de tomate. Ahí, cuando lo hemos aplicado, porque como Palmore ha sido uno de los maestros con los que hemos cultivado ahí, cuando el suero se le aplica a la hoja del tomate, la hoja del tomate se vuelve de un aspecto, un verde profundo y bien aceitoso. ¿Ya? Entonces, esa parte aceitosa a la plaga no le gusta. No le gusta. Y nosotros lo hemos combinado con el jabón de cuche, o la aplicación del suero con el jabón de cuche, para que la mosca blanca y los pulgones se mueran. No les gusta, y se mueren, y los que sobreviven, pues se van. Se van. Se van. Esa es la idea. Entonces, esa es con la experiencia probada, como dijo Palmore, aquí nosotros no decimos nada que no hayamos probado. Pues en el caso de la espacina, la aplicación que hace Palmore en la tierra también, se hace ocho días antes. Palmore para desinfectar la tierra porque es una agricultura intensiva. Pero también como referente, por ejemplo, en el maíz. Una experiencia con una anciana allá por San Juan Luis Valco me decía, mire, yo quiero saber si esas horchata funcionan. Ya gasté como veinte dólares en medeno para el cobollero. Y la milpa sigue. Entonces, hicimos la horchata y la señora muy incrédula la fue a tirar a la milpa, al maíz. Y yo regresé a los ocho días ahí, y lo primero que hice fue preguntarle qué había pasado con su maizal ahí. Me dijo que todos los gusanos habían salido con los ojos chilosos. Y que ya no tenía gusanos. Porque ese volador es fuerte. Y la señora le pegó una lámpa añada a las patas de maíz. Entonces los gusanos se intoxicaron. Salieron con los ojos chilosos. Y como no son tóxicos, se los llevaron los pájaros y las hormigas, qué sé yo, quién más, ¿verdad? Entonces la milpa se les limpió de plata. Ya. O sea, que en lugar de que ustedes usan volatón, usan empatina, ¿verdad? Tanto para curar la tierra, la semilla y para el coya. El coya. Excelente testimonio. Vamos a continuar. Les sugeriría yo de que escuchemos a Balmores. Cuando explique la otra, hacemos las preguntas. Ya. Porque hay mucho, este... Sentimos de parte de atrás mucho, mucho... Sí. Entonces... Continuamos. Sí. Bueno, miren, yo incluso, lo que decía anteriormente, la fruta, ¿verdad? Incluso... Este es un foliar de fruta. Correcto. Menositis. Entonces, miren, es bien importante que nosotros desperdemos que se desperdice el marañón, el mango, el mamey. O sea, la cosecha de aguacate incluso se pierde. Entonces, este es un foliar preparado directamente de fruta con miel de purga. Y es un excelente foliar. Incluso yo lo estaba... Lo estoy utilizando para el frijol. Igual que este metalosato. Y miren, metalosato cuánto cuesta. Es caro. Entonces... Esto es un excelente foliar. Incluso... Incluso ahí tengo el testimonio del licenciado, pues incluso si ha visto la reacción, incluso dice... No. Es bueno. Yo le decía incluso... Es un foliar marca diablo. Le decía yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un foliar muy buenísimo para el follaje. Incluso miren para la cosecha. Cuando está la planta floreando. Digamos, cuaja todas. No todas, digamos, porque siempre hay problemitas, ¿verdad? Problemitas que, digamos, tiene que haber una sale macho, otra hembra... Entonces... Pero es excelentísimo para la flor. Enfloración. Yo lo explico incluso el frijol. Que cualquiera decía no, que el frijol necesita. Cuando está empezando entre a chilear y florear. Vaya la... La dosis es... Un cuarto de litro por bombada. ¿Por qué voy a echar un cuarto de litro? Porque puedo. Incluso... Después no sé cómo iré a hacer, pero yo incluso ahí tengo cómo se prepara y cuánta cantidad lleve y todo, ¿verdad? No sé... No sé qué va por el tiempo y todo. Pero no sé qué dice el ingeniero. Compartí eso, sí. La preparación. Sí, sí. Ahorita va, ahorita va. Paren el kite ahí. Paren el kite ahí. Grite el kite en esta... El óvulo este, la oreja. Parar el kite. De nada. Vaya miren, el foliarte fruta, como les decía, se utiliza... Utilizo, digamos, mango, mamey, zapote, aguacate, marañón y guineo. Si ustedes ven, lleva casi todo el guineo, es fuente de potasio. Entonces en la plaza me dice el potasio. ¿Cuánto necesito? Depende de la cantidad que usted va a hacer. Usted puede hacer un barril. Yo incluso no tengo la capacidad para hacer un barril porque mucho. Entonces yo hago una juguetada de estas. ¿De cinco galones? De cinco galones. Entonces voy a... Para cinco galones depende lo que tenga. Si yo tengo suficiente mango, echo mango. ¿Por qué? Porque necesito echar partes iguales. Porque si echo bastante mango, huele más a mango. Yo lo que hago... Peso las libras. Comienzo a echar diez libras de mango. Y ahí voy bajando. He hecho nueve libras de marañón. Y así sencillamente. He hecho ocho libras de aguacate. Y ahí voy bajando. Así voy bajando hacia abajo hasta llegar casi al que tenga menos. Incluso miren, es muy excelente y lo dejo. Incluso lo que hago, lo voy colocando en capas. Si tengo, echo la capa de mango abajo. Luego la capa de marañón. Luego la de aguacate. Y luego uso plantas aromáticas. ¿Para qué gusta utilizar plantas aromáticas? ¿Como cuáles? Por ejemplo, uso orégano. Incluso uso la propia... ¿No? La patrina. Alcapate. Hierbabuena. Este... Altamita. Ruda. Todas las plantas aromáticas, todas las que echan olor. Se van utilizando y es la última capa que se pone. Y le doy el color con la melaza. Digamos, el color va a la melaza porque esa... La melaza ayuda como a extraer todo el nutriente que tiene la... La fruta. Entonces ella lo que hace... Como que... Extrae todos los nutrientes y los concentra. Y luego... Una masa, ¿verdad? Esa masa lejos la cuelo y saco el líquido. Entonces miren... Es bueno. Incluso lo que hacía el... El licenciado. Es un taller, pues. Pero imagínense. El tiempo no lo tenemos. Miren. Es buenísimo. Incluso les digo. Oye al comienzo. Que es bueno. Poner en práctica. Incluso. Me lo digo. Si ustedes no ponen en práctica. Si hoy... Tienen que ponerlo en práctica y probar. Porque yo puedo decir. No, pero el compañero dijo que es bueno. Pero imagínense que el sillón. No lo... No lo utilizo. No puede decir que lo puedo. Entonces es bien importante ponerlo en práctica. Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo con uno mismo. Vos ya lo comprobaste. Yo ya lo comprobé. No hay duda sobre la... La... La fuerza y... El bien que le hace el aplauso. No hay duda. Ya hay más para los tomates. ¿Le haríamos? Ah, claro. Pone la que podía ver. Una mala... Miren. Lo que dice el compañero. No hay una mala... Porque si usted aplica más. Lo que va a pasar. Incluso yo. Ajá, oye. Tuve problemas. Miren. Porque yo incluso el ingeniero me decía. Mira. Echale tanto. Le eché. Incluso le eché una... Proveo un litro. Y como llevaba melate. Llevo una fermentación. Miren. Una chilera la dejé. Para empezar a floreadir. Le dejé como... Fior que le amosó. Pero bien. Que más. Entonces para eso. Para eso van las dos. Porque si usted se pasó. Y dice. No. Le voy a echar más. Para que es más bueno. Entonces no. Para ello. Incluso la agricultura orgánica. Hay que respetarla. Porque si usted se pasa. Tiene problemas. Entonces ahí. Es igual el químico. Pues hay que mantener. Hay que rellenar la comida. Porque yo. No. Porque si. No. El compañero dijo que es. Y a la larga dice. No. Es medio paja. Como dice. Hay que rellenar la droga. Vaya mire. Aquí traigo otro. Los de muertos. Los de muertos. Verán. Una pregunta. Los de muertos. Se deja de fruta. Mire. Se deja quince días. A los quince días. Usted ya lo puede utilizar. Mire compañero. En este tema. Que esta desarrollando Valmore. a ustedes se les hace como bien fácil porque él ya les está diciendo el producto final lo que a él le ha costado varios meses de experimentación y varios cultivos quemados o echados a perder ustedes se están llevando ya el producto final de todas las experiencias así que hay que intentar hacerlo uno y respetar la dosificación porque ya está probado todo eso y quería explicar un poco lo de la melaza mire, la melaza es importante en este proceso en el proceso de la industria azucarera cuando se lleva la caña al ingenio hay un proceso de separación de la melaza con la glucosa la melaza va para un lado y la glucosa va para otro la caña de azúcar tiene alrededor de 19 vitaminas aminoácidos correcto y todo eso se va en la melaza todo se va en la melaza en el proceso industrial se elimina y el rumbo que agarra la glucosa para convertirse en azúcar es puro cristal es pura es pura proteína por eso embordamos cuando comemos azúcar entonces la melaza tiene toda la riqueza de la caña por eso cuando dice y le incorporé melaza al foliar pues si lo enriquece por eso es importante usar siempre melaza en estos procesos de 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 todo lo que el cuerpo necesita se lo damos al ganado ya en el proceso industrial y a nosotros por ley de la república le ponen 3% de vitamina A al azúcar pero ya es cristética por eso es que aparecemos con diabetes porque esta glucosa nos da carbón en la sangre mientras que la melaza no se resiste la palabra de un tépino no significa arbolito maravilla es ya artificial 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 la naturaleza no reconoce eso no sabe la naturaleza no sabe que hacer porque no es parte no lo ha producido no lo ha producido el bosque ni las plantas es lo que es artificial en todos estos productos que hacen la valle y la mozano de la nate violate acostate rascate ahorcate y orinate todo eso es artificial eso te mata nos mata poco a poco nos mata es terrible eso es artificial así explícatelo a la gente violate acostate rascate marchale todo volado eso es lo que sucede con la melaza la melaza tiene toda la lo bueno de la caña de azúcar lo que el proceso industrial desecha y lo demás es ya pura proteína ya termina usted sabe que usted su abuelo y su bisabuelo endulzaba su café con dulce de asado así es y nunca se enfermaba o poco se enfermaba chulada porque ellos consumían las proteínas naturales de la caña de azúcar nosotros nos enfermamos porque la azúcar que le ponemos al café no tiene ninguna proteína ni aminoácidos sino que tiene solo glucosa y esa glucosa cuando se invapora en la sangre genera carbón y como comemos tanta azúcar así es los glóbulos blancos pasan a permanente batalla eliminando ese carbón pero nosotros todos los días le damos y le damos entonces los glóbulos pierden la batalla ya por ahí va pero ese adelante adelante ¿cuánto incorpora de laza a la cubeta? mire de esa lleva un cuarto de litro pero ahí digamos incluso a la cubetada que yo hago pero si usted va a hacer un barril ahí uno multiplicando cuánto va a utilizar pero es un cuarto de litro para cinco balones para cinco balones para cinco esta para esta yo creo que nos conviene hacer cantidades como esta lo manejable porque esto es lo más fácil de manejar y conservar y este que también allí yo incluso yo aprendido me voy a hacer la experiencia el color como lo quiero yo el color se lo voy a mi gusto lo veo muy retinto se lo voy a dar más válido porque dice el cliente no ya sé que el color lo veo muy oscuro entonces ahí el cliente dice no mira se lo voy a hacer más válido entonces yo tengo incluso de varios y veo uno más oscuro a Sanedén incluso yo incluso como les decía vendo en mi zona y trato de digamos que complacer al cliente si el cliente me dice mira no me gusta así así me lo diga incluso bueno siguiendo digamos flor de muerto este es un fungicida repelente el fruto yo este es un repelente pero ya lo volví foliar repelente es foliar ¿por qué? porque lo estoy utilizando revuelto con el foliar de fruta incluso ya no pongo una varias plantas aromáticas me pongo solo flor de muerto color de fruta entonces ya ya es un fungicida y un un fungicida repelente y foliar alimenta la planta y aleja eso ya es repelente e incluso ya va mezclado como les digo o sea que me ahorro ahí mismo la misma bomba fumigo repelente y foliar ya no necesito echar foliar después repelente ahí mismo lo llevo incluso digamos lo uso la tortuguilla incluso la vaina ciega gusanos cojolleros la chinche y la dos es un cuarto litro por bombada y como les decía esto hay que tomarlo bien en cuenta a la doce porque si no después a mí me van a echar la cuca y yo le eché más y me quemó siempre es cinco litros siempre es la bomba siempre es la bomba de mochila si ahí tenemos que ir a morir ahí si no tenemos o al menos que hagamos una loca aquí esta ¿y de esa planta lo coloco encima del foliar de fruta? pero ya hay acero individual tiene que ir digamos los cojollos usted corta los cojollos todas las plantas y luego la deja en fermentación de cuatro a cinco días y luego ya lo cuela ya tiene su foliar de fruta incluso yo lo he utilizado de inmediato hoy mismo lo muero lo machaco y lo utilizo me da los mismos resultados ¿dejalo con melancia? si, déjalo con melancia ¿la planta de qué? ¿clor de muerto? ¿clor de muerto? ¿clor de muerto? ¿qué sucede si sembran plantas? mire lo que dice el ingeniero le digo es importante incluso que siembro la planta mucho que mejor porque me incluso en la tierra hay bastantes bacterias nematos es un excelente para eliminar nematos en la tierra es que le da problema a la raíz y por ahí entran digamos las plagas los insectos ¿se da la fruta de muerto? ¿se da la fruta de muerto? ¿se da la fruta de muerto? si, déjalo usted siembra la mata el tomate y como le da treinta, cuarenta entonces en medio la mata el tomate va a entrar una fruta de muerto o lo siembra la paca usted dice que lo deja en la remuneración de cuatro o cinco días ¿cuál es el indicador que se utiliza para ver que ya está incluso el indicador es que ya la planta digamos la toda la si utiliza toda la planta ya no tiene ni color ni nada está como la misma melaza lo vuelve como aquello como cosito entonces al levantar el líquido está bien espeso incluso les digo va a tener experiencia usted va aprendiendo que el líquido al hacerle así en todo eso está bien espeso ya todos los ingredientes han desaparecido en cuatro días están concentrados a base de la melaza ¿cuánto utilizo de cuando utilizo dos libras dos libras por un litro de agua dos libras de cojollo dos libras de cojollo por un litro de agua como les digo aquí depende de la cantidad que usted va a hacer porque si usted va a hacer bastante encima de la habilidad vaya miren este incluso incluso este miren es un excelente repelente este es jabón de cucho o jabón de semillas jabón de cucho o jabón de semillas este es un repelente de aceituna y les digo ¿por qué? porque este lleva cebo de de res entonces el insecto cuando llega a él no le gusta el sabor porque no haya el mismo el mismo digamos este olorcito a tomate entonces ella haya como ese cambio como ese olor como a red entonces no aquí ya no es ya no es lo mismo entonces se va lo que hace esto permanece una parte pegajosa como es jabón es como es como pegajoso entonces los insectos lo que hacen al que le cae le logra caer le cierran los pocos incluso hay insectos que quedan pegados porque haya pegajoso entonces queda pegado y ahí se muere incluso este la dosis es un cuarto litro por bombada este lo que hago agarro la la chibolita o la bolita de jabón y que agarre este color ya lo van a ver pasar que agarre este color porque si agarra otro color tiene problemas porque quema observen este color que tiene que agarrar este color como que fuera como que fuera la limonada porque si usted lo deja más espeso va quemado entonces ahí tiene que porque tiene que dar el castello ahí si no le podía decir el guante porque tiene que el castello que color le va es bien el color que agarre jabón y agua jabón y agua la base es ese color que lleva ahorita esa es la base con una bola de jabón puede cultivar dos, tres años y es poquito usted lo que hace agarra lo que va de agua yo quiero hacer una cubetada entonces viene usted y ahí es hasta que agarre ese color el color que se puede ver o no y lo puede combinar con otros repelentes con otros coliares porque como es jabón este va a ser la función el colegio tiene que ser de la ciudad hasta que